seguimos jugando al dark souls estamos en la ciudad perdida de ithalif donde nos habíamos quedado una última vez que tuve que salir por patas corriendo por una urgencia nos quedamos justo antes de sacar este cofre el tesoro que tiene la piramancia de azote fuego del caos lo cual no está nada mal aquí tenemos unas escaleras que llevan a ninguna parte lo lógico habitual en cualquier ciudad una ninguna parte hecho de piedra y ahora vamos a ir a por un jefe muy especial como es la bed of chaos en inglés el hecho del caos creo que es la versión traducida y para este jefe necesitamos un arco con esto se puede apuntar ojalá no importa la fuerza que tenga así que vamos a coger necesitamos poder tener flechas al menos como funciona este es un jefe muy raro a lo más parecido que hay en la saga souls ahora mismo que recuerde es el demonio dragón del mono el dios dragón del demon souls es un jefe de toquetar interruptores algo por el estilo lo cual hace que la verdad de los de los cuatro primeros que haces es el cuando te sabes la táctica supuestamente es el más fácil pero este es el típico jefe en el que todo el mundo muere y además empiezas haciendo surf algo que desafía ligeramente la lógica de este juego a pesar de que ahora hay un mismo unos extractos sencillísimos para matarlo es muy muy habitual morirse por el camino para esto lo que tenemos que hacer es acabar con dos partes suyas antes de iniciar la pelea como tal bueno en realidad la pelea ya ha empezado esto es la pelea tomo patada curiosamente cada vez que cortamos uno de esos links y digamos progresamos en la pelea lo fortalecemos liberamos aparte del espíritu de fuego original que lo hace bastante más fuerte y peligroso muy divertido vale con esto he hecho ahora tenemos que volver sobre nuestros pasos normalmente hay que volver muy deprisa esta es una zona bastante plasta y ahora empieza realmente en lo complicado en la pelea he dicho empieza lo complicado en la pelea juego me vas a matar verdad si está esperando para matarme la mano se le puede ver nada ni siquiera atacando en la mano le puedes hacer nada bien que hay que hacer aquí esperas a que del golpe luego esperas otra vez a que del golpe y corres no me acordaba de eso él suele subir derrumbando por todas partes haciéndolo muy difícil recordad que he dicho que es muy habitual morirse por eso todos los ataques están hechos para tirarte si tienes suerte sólo te chocas contra algo y luego te remata y te tira la forma fácil que es lo que tendría que haber hecho ya que no me salga miedo de vuelta la forma fácil es simplemente si te ha tirado lo que tienes que hacer es salir de la pelea vamos a tener que poner nuestro programita otra vez para volver allí salir de la pelea abandonas al estar salir del juego y de esa forma es súper fácil ya otra vez morí exactamente por eso bueno en realidad morí nada más empezar la pelea en cuanto en el primer agujero metido con el zarpazo es un jefe en el que es extremadamente fácil morir y es extremadamente asqueroso a mi gusto no sé en qué están pensando cuando diseñaron este jefe es un jefe sin la menor gracia personalmente no encuentro nada de interesante a este jefe es una muerte fácil buscarla sí o sí y a pesar de que te conozcas la táctica fácil de hacerlo el regreso si no te conoces dónde están los agujeros es que las posibilidades de sobrevivir son prácticamente nulas porque los aún si no te mueves muy despacio te vas a quedar los agujeros si te mueves muy despacio las zarpas te tiran a los agujeros conclusión te vas a quedar el agujero no importa lo que hagas y por eso lo que tenía que haber hecho que e intenté bueno al menos enseño un poquito más a veces es simplemente pulsas estar sales del jefe como tal y apareces aquí cuando vuelves a cargar a cargar la partida puedes aparecer aquí por suerte este jefe lo que hace es guardar la memoria lo que habías hecho es decir le hemos roto el primer vínculo directamente lo tengamos tanto si morimos como si salimos del jefe estamos exactamente igual que antes sólo que ahora en vez de estar en ese agujero de la muerte infernal estamos aquí desgraciadamente nuestros almas están allí y no las vamos a poder recuperar mientras este bicho esté vivo y ahora comienza la parte fácil del jefe para esta parte simplemente nos ponemos aquí cogemos el arco creo que desde aquí no sé si me tengo que mover un primero y más adelante hace mucho que nada y simplemente desde aquí no nos puede dar y empezamos a tirar flechas para estudiando donde no toca me parece que era en el siguiente todavía si es aquí este es el sitio seguro y desde aquí simplemente ya por dios qué difícil de controlar es el arco en este juego tiene una sensibilidad brutal bueno vamos a disparar mil flechas hasta que esto salga por alguna razón no me está queriendo salir guau porque es tan difícil controlar el arco ahora mismo por fin ya está luego en este jefe hay un truco para hacerlo todavía más bestia hay el truco para que se descubrió hacia el final de los speedruns en este juego es te plantas justo delante de su cara muy cerquita lo cual es bastante peligroso y coges bombas tiras una bomba hacia un lado y la otra hacia el otro con un punto específico apuntando con el arco puedes directamente cargarte en las dos los dos orbes vale y con la parte fácil hecha vamos a la edificio ah espera maldita sea estoy con el dicho a su truco se me olvidó quitarlo ese no me gusta nada me ha tocado estando con el truco mierda bueno como podéis ver hay tiempo para curarme en ese sentido no lo podría haber matado y no es un golpe que te haga mucho daño mira lo que hay que hacer es acercarse a él con la gracia de que vuelvo a intentar tirarte el problema añadido es que maldita si quieres irte el problema añadido es esto este problema funciona más o mal bien bien ya tengo un daño perfecto no estamos aquí esperamos a que haga su doble zarpazo y creo que es justo en esta posición donde tenemos que caer aquí no hay que confiar si hay que seguir corriendo las zarpas te pueden volver a tirar justo si subes justo en ese momento te pueden tirar y aquí dentro está el corazón una gracia me encanta que lo haya podido hacer utiliza el ataque de fuego aquí dentro se ve muy pocas veces pero se ve aquí dentro puedo hacer el ataque de fuego y matar y el hecho del caso se ve esta unida y bueno ahora tenemos un problema ese problema se llama tengo que recuperar las almas y están ahí este jefe no se puede ver hacia atrás desde aquí como se puede ver no hay una manera al menos que yo sepa desde el agujero no funciona y el truco que se puede hacer es ahora lo que voy a hacer en un momento aunque me parece que no lo voy a hacer ahora vamos a encenderlo total voy bien de nivel y no hace falta esas almas ahora demasiado como tengo todas las almas de jefes hechas puedo romper las almas de los jefes para recuperarlas por así decirlo lo que puedo hacer ahora es utilizar un hueso me llevaría hasta la hoguera de donde el fuego y volver a atravesar el lago de fuego llegar hasta aquí y recuperar las almas obviamente eso en cámara no lo voy a hacer lo que voy a hacer es después vamos a ir empezando una de las siguientes zonas y después fuera de cámara si no he muerto vendrá por ellas vale la parte que me gustaría hacer ahora personalmente yo como ya tenemos la muñeca peculiar iría a hacer el oscurecimiento de Anor Londo pero estamos en un momento perfecto para iniciar el camino de Seth así que vamos a ir hacia Anor Londo y prepararlo bueno como tenemos tiempo que matar si me meto en Anor Londo el problema que tengo es que voy a morir directamente no puedo seguir el camino justo como quería lo que vamos a hacer es empezar a hacer la versión oscura de Anor Londo no está estrictamente ligado con el mundo pintado al fin y al cabo bienvenido a la ciudad de Anor Londo mmm muy auspiciante me pregunto que tú por escurecer Anor Londo Anor Londo tiene bastantes cosas ocultas que lo hacen muy interesante tenemos que venir a la cámara de la princesa y aquí vamos a hacer una breve visita a la princesa le debe doler la espalda estando inclinada hacia delante no por otras cosas simplemente por la posición en la que está si el de este juego va como yo tengo entendido que va esta desgracia está haciendo que los no muertos vayan a sacrificarse por ahí así que si el de este juego va como yo tengo entendido que va adiós tú que tarnicest la imagen de la dios mada yo soy Gwyndolin y tu transgresión no va a ir imponucida tú que periferás en la espalda de Anor Londo y de esta forma despertamos el Anor Londo oscuro que es precioso esto hace que absolutamente todo en el castillo cambie un poquito ya que todos los enemigos que había por aquí eran ilusiones creadas por la princesa al morir la princesa las ilusiones desaparecen todos los caballeros plateados todos los gigantes absolutamente todo todos esos enemigos que han también intentamos sacar de todas maneras posibles eran culpa de esa simpática mujer con dolores de espalda así que me arrepiento de haberle tirado la flecha bueno ya tenemos los típicos ladrones de zumbas los cruces la verdad es que son bastante fieros tenemos el que va con pinta de macarra llevamos el uniforme balder es imposible apuntar con esto con este joystick es que toco lo más mínimo y mueve 10 metros wow headshot si quiere esperar contra de uno en uno a través a este son tíos extremadamente peligrosos aunque no muy inteligente venga venga no quieres hacer perrys haz perry choque de trenes los tres perry contra los dos me fueron medianamente más fáciles no sé que hice para que fuese medianamente más fáciles es un poco algo de esto este es idéntico al npc que nos vendía cosas por lo tanto si su cara también es igual se parece muchísimo wow me hubiese encantado de ver que esa patada me encantaría que en este juego las patadas en vez de darse con golpe hacia delante r1 lo cual hace que cuando quieras hacerla nunca las hagas puse con l1x 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 lo harías enseguida sería comodísimo y en esta parte no había abierto esta puerta así que nos va a venir bien abrirla y voy a poder subsanar un error ya que la última vez que hice esto venía con un nivel demasiado fuerte y para lo que viene ahora imbui magia de cristal esto fue lo último que hice imbui magia de cristal alarma y no se pudo escuchar la conversación que viene ahora la ambientación totalmente oscuras queda brutal aquí eso es muy fuerte no deberías ir con eso por ahí que me hubiese saludado hoy a todos con el dichoso ferry a ver, haz de una patada, gracias bien, me ha dado justo en un momento que quería que me dices aunque no funcionó como yo quería y ya era la guardiana del fuego la que no sabía de su suerte hace unos cinco minutos y anotarlo tenemos su alma el problema es que al matarla anulamos la hoguera del principio del todo de anorlondo lo cual significa que si nos transportamos ahora a anorlondo no nos podemos de este de este transportar desde esa hoguera cada vez que queramos salir de anorlondo y nos hayamos metido en esa hoguera tendremos que dar un rodeo ahora si no me equivoco tenemos que girar esto me parece que el resto de la zona como tal ahora queda desierta no quedan enemigos lo que dan los guardianes esos de los ladrones saqueadores de tumbas son los únicos así como tal que quedan el resto todos los caballeros todos los demonios que había por ahí intentando subir para el camino normal del principio esta zona se van a la porra y en esto también tenemos cosas especiales aquí una pena que en otros y grave enseñó aquí no aquí había una estatua muy chula de win vamos a sentarnos que para conseguir desbloquear este camino es el pacto de windolín no sé exactamente que hace ese pacto los pactos de este juego no me los conozco en absoluto y consiguiendo un anillo que estaba en las profundidades donde las profundidades no donde las catacumbas y había un anillo que te permitía avanzar más aquí y unirte al pacto que era justo donde está esta alfombra con las cuatro velas aquí era donde se rezaba el pacto supo que el sol de windolín alguna cosa así y tenías la niebla permitiéndote pelar con el jefe que viene ahora si entraba a atravesar la niebla salía es el pacto y lo perdías todo así que en este caso como veníamos ya habiendo hecho lo oscuro no podemos entrar en el pacto ya aquí tenemos a windolín en esta fase tan bestia no ese es el que no se puede bloquear ese es el que no se puede esquivar para este jefe hay que ir corriendo en diagonal cuando estemos cerca cambiar eso es una pelea bastante interesante por el hecho de que estás en un pasillo interminable aunque en realidad el pasillo se acaba puedes llegar si estás creo que son unos diez minutos corriendo puedes llegar al final del todo esto es una pelea la verdad bastante interesante tienes un diferentes tipos de ataque tienes las columnas tienes el movimiento de una forma diferente a todo lo típico los jefes que se han visto hasta ahora y ese orbe de magia es brutal si te acercas demasiado automáticamente desaparece con lo cual hay que atacar se pueden pillar normalmente dos golpes con facilidad siempre hay que ir corriendo en zig zag wow he tenido suerte no he estado preparado bola siempre hay que ir corriendo en zig zag por si tira los cuchillos y estos otros la verdad se pueden medio esquivar puedes intentar avanzar entre ellos en la cadencia de golpes uno se puede meter dos otro más más no y con window line muerto se acaba en el pasillo eterno Y ese era el otro hijo de Win El hijo rarito Sí, he dicho hijo Si alguien todavía no se sabía eso Es un tío Bastante rarete, bastante muy rarete Es un hijo Como veis el pasillo es muy cortito Lo extiende con lo de la magia Haciendo una ilusión Pero como decía Tiene fin, no es eterno Si te tiras 10 minutos corriendo en línea recta Hacia delante Al final te encontrarás contra una pared No contra esto, contra una pared Y aquí tenemos la tumba del señor Donde podemos conseguir Se supone que esto entero Es el sarcófago de Win El milagro de la espalda luz solar Muy chulo Pero como siempre en este juego Las proporciones están un poco mal hechas Ya que es la tumba del rey Un rey gigante Pero todo está fabricado para personas Las escaleras, la estancia La forma de entrar La propia habitación Si esto está fabricado por gigantes Es imposible Todo esto no tiene el menor sentido No tiene el menor sentido Las hijas y el hijo de Win No podrán visitar este lugar Porque el hijo rarito Sí, es pequeñito Pero la grande La del dolor de espalda No puede entrar aquí No entra No entra por ningún lado Y el cadáver de Win ¿Cómo lo metieron? Construyeron Metieron el cadáver Y luego Construyeron la catedral Como he dicho Ningún sentido Esto aquí conseguimos El set de armadura Que tenía la guardiana de fuego Con la que hemos tenido que pelear hace un poquito Que es un set medianamente competente Y bueno Con esas incógnitas De que demonios Pinta de todo esto Perdonadme si me rayo mucho Con uno de los gigantes Pero es que es un tema Que en este juego Casi siempre carece de sentido Casi siempre carece de sentido Muchas veces Te hablan de gente Que por ejemplo Nos vamos a saltar sus dos Como Bendric peleaba contra los gigantes Bendric ya es un gigante Tú ves el gran señor de los gigantes Y ves a Bendric Y no se van tanto de tamaño Es como si me pones a mí al lado De un tío de dos metros La diferencia no es tanta Sí, es más alto que yo Pero no tanto No tanto No es como para decir Eh, ese tío es un gigante No 15 centímetros No debe ser un gigante Esa diferencia Es lo mismo que pasa En el dar sus dos Es tanto el rato Con que va a los gigantes Y todo eso Y Bendric ya es un gigante Míralo Todas las veces que lo ves El tío es un gigante de narices Luego ves a Bellstad Y no es un gigante Se supone que son de la misma raza Porque Bellstad No tiene el mismo tamaño Es bastante grande Sí Pero no es tan grande como Bendric No da en absoluto La misma sensación de altura que tiene En fin El tema recurrente de los gigantes Es una cosa que a mi gusto Tiene serios problemas en este juego A mi gusto En toda esta saga El tema de los gigantes No lo domina Es un tema que siempre mencionan En todos los juegos En el Demon's Souls También hablan de la tierra Los gigantes y demás Pero No sé No lo tocan Y no ves enemigos Que sean gigantes Ni NPCs que sean gigantes Y por eso Más o menos Te lo puedes ahorrar Pero por lo demás Todo lo demás En casi todos los juegos La congruencia de los gigantes Y del mundo En relación con ellos No tiene ningún sentido Mira el castillo de Dranglei Bendric no podía andar Por ningún sitio Todos los escalones Están hechos por humanos Todo el castillo No podía entrar en casi ninguna Y te dicen Si hay algunas puertas Que son grandes Pero Bendric tendría que entrar Agachado por ellas No me paro a mirarlo Pero da la sensación De que No sé si el castillo Está hecho para el rey Lo habrán hecho Para que el rey esté cómodo Para que el rey Por los pelos Pueda Entrar por una única habitación Porque por ejemplo La sala del trono Donde están los dos Tronos La puerta La puerta Me parece que ya Bendric no entra por ella Porque que yo recuerde La puerta Si tenemos una persona normal Como mi personaje Igual que en el Dark Souls 2 De altura La puerta llegaba Más o menos Hacia donde está La barra de vida Hacia ahí más o menos Llegaba la puerta Y la abrías Estoy hablando de memoria Me puedo equivocar Y Bendric cuando peleas Contra él Yo creo que De altura llega Hasta por lo menos Aquí Si no aquí Lo cual hace que No cuadra Y en este juego Pasa lo mismo Bueno no me voy a seguir Rejando con ese tema Porque es un tema Del que Con el que me gusta Chinchar A mi personalmente Es un tema que Como no tiene ningún sentido Les encanta Seguir tocando los inicios Con las cosas de los gigantes Y no cuadran A mi es una cosa que Me gusta preguntar Si os va Si os va Bueno Pues ya hemos acabado Con Otro de las almas primigenias Tenemos Nito Tenemos La del caos Ya hemos acabado Con la ciudad de los demonios Y nos falta Sif Y los cuatro reyes En la siguiente parte Iremos a por Sif Todo el camino A Norrondo Es de allí Que Es un camino Bastante largo Y después de eso Nos quedará venir aquí Al mundo pintado A Aramis Ahora que además Tenemos Creo que tenemos Atajo aquí Y por último Iremos Me parece que no me quedan Así Más jefes secundarios Con este Que he hecho ahora Con la zona En Orlondo oscuro Ya hemos venido Así que nos faltaría Solamente Mundo pintado A Aramis Y Esos dos Señores Que es el del fantasma Para el del fantasma Y el jefe final Del juego Y lo remataré Con el otro personaje Seguramente Como he ido comentando Ya que como no me puedo Poner el sello del abismo Mira Eso es algo que me he acordado Tenemos que ir a por Sif Se me había olvidado Ahora que ya hemos Completado el DLC Podemos ir a por Sif Y conseguir ese anillo Bueno En la próxima parte Se dice el descamado Hasta entonces ¡Gracias!